¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy es una actualización de cómo va mi book haul Va a ser un book haul inmenso Porque tengo mezclados libros de la feria Libros que compré en Estados Unidos Y libros que me han ido llegando durante los meses pasados Así que va a ser un book haul bastante grande Tome una taza de té, una taza de café o un refresco Para que no se aburran Y empezamos Para los que no saben Me llamo Lu Y este canal es Living Your Own World O más conocido como Living Y sí, voy a empezar primero con libros que me han mandado algunas editoriales Voy a empezar con la editorial Planeta Que para la feria del libro Tuvieron muchísimos, muchísimos autores juveniles De romance Autores nacionales a montón Es una de las editoriales que publica bastante producción nacional Este año como celebraron 70 años 70 años creo que De la fundación de Planeta como editorial Lanzaron 70 novedades Si estoy bien Igual cualquier cosa me corrijen en los comentarios Pero sí, lanzaron una cantidad bastante grande de novedades Así que les voy a enseñar cuáles me han mandado a mí Yo súper feliz Sobre todo por la feria del libro Esta feria ha estado bastante, bastante divertida Muchos autores juveniles Voy a empezar con Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal Este librito de acá es de un booktuber mexicano Que esta feria del libro vino acá a Perú Dio charlas Luego una autora nacional es Sinos Sí, yo creo que fácil la sacan por sus horóscopos Ella es súper conocida Y ha sacado su nuevo libro que es el libro del puto amor Otro libro que me lo dieron después de haber entrevistado a la autora Es Bienvenida al Club Cabruna sin fronteras de Megan Maxwell Estoy ansiosa por leerlo Este libro en verdad ni lo he tocado Y me encantó Me encantó la entrevista Me encantó la autora Espero subir prontito la entrevista Ni bien sube este book haul Lo siguiente que voy a hacer Lo prometo Es empezar a editar las entrevistas Que tengo un montón de entrevistas por editar Ya les voy a contar de qué tal va Megan como autora Como persona es increíble He conocido este año a un montón de chicas Que son seguidoras de todo lo que publica Y en verdad he tenido muy muy buenas referencias Voy a darle chance a este libro Y después les voy a mostrar otro libro más que ese Si yo me lo compré Pero estoy súper feliz de tenerlo Y por último Me enviaron una de sus novedades que amo, adoro Me encanta esta autora Es una autora española Se llama Liz Kellen Y el libro Este de acá lo han impreso acá en Perú Y es Todo lo que nunca fuimos Deja que ocurra Es una edición preciosa Una historia Lactimógena, emocional Que estoy muy feliz De que le hayan dado chance Demasiado feliz de que esté en librerías Lo pueden conseguir Y si tienen la chance de leerlo Y poder comprarlo Háganlo chicos En verdad no se van a arrepentir Liz Kellen Es una de mis autoras favoritas Españolas Todo lo que saca esa mujer Yo lo compro En serio Estoy totalmente convencida De que es una autora Que no me va a fallar Es una de mis preferidas Y los invito en verdad De todo corazón A que chequen sus libros Ahora Voy a comenzar Con novedades Y libritos Que me dio la editoria El océano Y una de estas Es para ustedes Es La princesa de papel De Erin Watt Erin Watt es el seudónimo De dos autoras americanas Una de ellas Es el Kennedy La otra Siempre me olvido El nombre terrible De mi Jen Frederick Ambas son autoras De romance Las dos O sea Las dos reunidas En este libro Son bomba Así Yo este libro No leí hace dos años Quiero También tengo la reseña preparada Al menos este es el primer libro Quiero contarles Todo lo que viví Arrastré un montón de amigas A leer esto En verdad Soy súper amente Agradecida con Lizzie Lizzie Fue Lizzie o Carla Que me dio este libro Y me dijo Léelo Léelo una vez No sé qué esperas Y fue una enganchada De no poder soltarlo Es muy bueno Tengo amigas que No son de leer romance Pero les enganchó la trama Porque es un dramón Increíble Es un libro que en fact Gente que le guste El new out El romance Necesario en sus vidas Una novedad Que me encantó La amé Y es Una autora Que me encanta Me fascina En cuanto a juvenil Con fantasía Es buenísima Es esta de acá Yulikawa La sombra del zorro Esto Ya tengo una reseña En IGTV Así que Los invito a checarla Les va a encantar la autora No puedo creer Que su serie La serie que yo conozco de ella Que es de Iron Fade Este año están comiendo 10 años Oh Dios mío Me siento a ti Pero sí Es con la serie que la conocí La amé Cuando vi este libro En librerías Y dije Oh my god Es Yulikawa Un nuevo libro Yulikawa Y cuando me enteré De más o menos De que iba No tuve dudas Y debo decir Que me he enganchado Si son fanáticos De la cultura japonesa Les va a encantar Y ahora Otra novela Que esta es Más romance No sé si es New adult O adulto Pero es romance Finge que me quieres De Lucy Score Así totalmente Emocionada por leerlo Están mis lecturas pendientes No sé si este mes Lo pueda checar Y leer Si no Ya será por el próximo Pero sí Estoy ansiosa Porque me encanta La sinopsis Ahora les voy a enseñar Libros entregados Por la editorial Panamericana Fue uno De cortesía Que es 500 veces tu nombre De Nacarit Portal Este libro Me lo dieron Porque la autora Iba a venir acá A Perú Hubieron algunos Percances No pude llevar Espero que en otra oportunidad Pueda venir Sé que es una autora Muy boceada en redes Ya veremos Qué tal me parece el libro Y sí Este fue su novedad De la feria Así que Sí también Estoy emocionada De poder tenerla en manos Ahora voy a enseñarles Libros Que muy amablemente Los amigos de Edición Serrano Me han mandado Ya sea por ferias O en otras fechas No tengo las fechas exactas Pero empecemos Este acá Que es Evermore Lo dieron Junto a una cajita De la experiencia Puck Porque vinieron dos autoras Que fue Sarah Holland Y la autora Kirsten White Son dos autoras Que vinieron a Perú Por la experiencia Puck Este fue uno de los libros Dentro de la cajita Evermore Que es la segunda parte De Everless De la biología A uno de Leo Me lo firmaron Sumamente gracia También hay una entrevista Con ellos Solo que esta entrevista Hay problemas de audio Pero intentaré Hacer mi mejor esfuerzo Para que salga a la luz Algún día Otra novedad que me llegó Que esta fue A inicios de abril Fue Buenas intenciones De Ana Casanova Yo de Ana Casanova He leído Arbarium Es una novela Que la recomiendo Ojos cerrados Esta de acá No sé muy bien Como vaya Pero estaba muy entusiasmado En la editorial Así que Igual le quiero dar un chance Muy aparte de la feria Vino una autora Mucho antes Que fue Victoria Schwab Este es el segundo De la biología De los monstruos De Verity Si estoy bien Un dato oscuro Lo tengo firmado Así sumamente agradecido Me encanta Miren que bonito Me lo firmó la autora También me firmó esta de acá Que fue en la experiencia PUC que tuvimos Una obsesión perversa Está sumamente bonito Nos lo dieron Con una notita linda Ya después les contaré Más o menos De las experiencias Que en verdad Que en verdad Este año han sido Increíble He tenido experiencias A conocer un montón De autores Espero que el próximo año Conozca igual O más Por favor Por favor Cúsen los dedos Otro libro Que también me hicieron Llegar los amigas de PUC Puedes estar acá Una sonota de verano De Belén Martínez Este libro Se ha escuchado Leer maravillas A Leonel Teti Así que Le voy a dar una chance No he leído nada Jamás Nada, nada, nada De Belén Pero estoy emocionada Realmente emocionada Y vamos a ver Qué tal va Otra de las novedades Que llegó el mes pasado Que hemos dado en lectura conjunta Ya terminé el libro No le he puesto puntaje Este aquí Que es el teorema de Júpiter De Elena Castilla Castro Es una autora española Que escribe precioso Me encanta Me encanta Su pluma en este tipo de libros En verdad Es una historia Que les va a atrapar Les va a quebrar el corazón Van a renegar con los personajes Y me encanta Sí Y otra autora Que me encantó Estoy muy apasionada Leí todo el libro Es una pasada Tengo tantas hojas De hecho Les echo tantas Orejas de conejo Si le dicen No sé cómo le dicen Lo que pasa es que no tenía Puedo usar esta mano Y ya cuando son mis libros Le hago orejas de conejo No importa Es A la casa del Jack Day El destripador De Kerry Maniscalco Increíble señores En verdad Es una lectura Yo creo perfecta Para esta época Chequenla Es demasiado buena Ahora vengo con mis compras Una de las compras Que hice en la Voy a mostrar la feria De las compras Que hice en la feria del libro Este año Fue esta de acá Una compra conjunta Con tres amigos Los obligué Les dije Por favor Está barato Este libro Que yo lo leí en inglés Me lo presté En la biblioteca En Estados Unidos Me encantó Cuando me enteré Que lo iban a traer Dije No Lo compro Este Es igualito Diría hasta que Más bonito Que en inglés Este libro En español Es Circe De Madeline Miller Otro libro Que me mandé A No Que no me mandé A comprar Lo compré acá Llegó a la segunda parte Todo lo que somos juntos De Alice Kellen Esa es la segunda parte De Deja que ocurra Esta versión Es tan fluffy Y es bella Es bella Señores Miren 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 Esta belleza Lo compré Este si lo compré No me arrepiento Jamás me voy a arrepentir De comprarlo Me costó Pero está linda La edición Compré En verdad Lean a Alice Kellen Please No sé qué están haciendo Léanla Otro de los libros Que compré Este fue De Ediciones Urano Rule De Ellen Goodlett Aún no lo checo Esta es una de las lecturas Que estoy ansiando Que estoy ansiando leer Este año He leído muy 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 buenas críticas Ok Otro libro Que compré Que me muero Por leerlo Este mes Tenemos lectura conjunta Es Quién diablos eres De Raquel de la Morena Y fue el premio Titania De este año Ya venía dos años Desierto El premio Si estoy bien Y este año salió Miren La inmensidad De este libro Para que entiendan Es como que Dos de estos libros No sé Yo le tengo mucha fe El premio Titania Así que ya les estaré contando Que es lo que me parece Y si Es un tochón Que muero por la desplota En feria O sea No tenía estos libros Señora Tenía de la segunda A la cuarta Así que No perdí tiempo Estos libros Los tengo apuntados En mi lista De pendientes Hace muchísimo tiempo Amigas que Habían amado Los libros Y no es para poco En verdad Son increíbles Mi favorito De los cuatro Es este de acá Ya quiero hablarles Las voy a hablar de la serie En verdad Es demasiado buena Y si Este es el segundo El fuego que nos une Este es el tercero El silencio bajo el agua Y este es el último La gran verdad Que nos atrae La serie de los elementos Son cuatro libros Chéquenlos Léanlos Espero que pronto Pronto vayan a ser en librerías Así que Anden los ojitos Otro libro que compré Porque venía la autora Y quería estar preparada Y tener un libro de ella Porque me lo firmaran No sabía que Los amigos de Plata Me iban a dar un libro Muy amable de ellos Es este de acá El día que el cielo Se caiga de Megan Maxwell Trajeron por la venida De la autora Varios de sus libros Uno de los que más Me recomendaron Las chicas que ya Lo habían leído Fue este Así que vamos a ver Qué tal Ok Les quiero contar La historia Con estos libros De aquí Son tres En verdad Es una saga Otoño en Londres De Andrea Izquierda Invierno en Las Vegas Y por último Primavera en Tokio Yo no pude coincidir Con ella En ninguna Ni de sus firmas Ni de sus presentaciones Estaba trabajando Amigos Pero Muy amablemente Hice que un amigo Me los separara Y no solamente Me los separó Hice que me los firmara Muchas gracias Desde acá No pensé que los iba a conseguir Firmados Otro libro que me compré Porque este libro Lo tenía ya marcado Hace muchísimo tiempo Y muchos amigos Me habían dicho Lucer Tienes que leerlo Tienes que leerlo Tienes que leerlo Los tres nombres El lobo De Lola Penieva Lo trajo Buxan Co Es de la editorial Vestales Este año Tuvo muchísimos libros De Vestales Buxan Co Ok Ahora los libros Que les voy a mostrar Son los libros Que yo me compré En Estados Unidos Creo que hay más Pero Les voy a mostrar Los que tengo acá A mano A disposición A facilidad Porque no quiero destruir Mi cuarto De estas horas Son las 12 de la noche Muchachos Puedo solo leer Estas horas Porque después Todo el día se mulla Les voy a empezar Mostrando los libros Que me compré En Paperback Josh Plus Hazel Guide to Not Dating De Cristina Lauren Yo a esta señora La he leído en otra serie Bueno son dos señores En verdad Son dos autoras La he leído en otra serie Y la tenía Muy recomendada Demasiado recomendada Esto Y la mejor Es que Marcos Ando Me salió con 80% 70% El siguiente libro Me lo compré en Amazon The Chase De El Kennedy Que es una de las autoras Que le dije Que escribió Una de las Que son de El señor ánimo De Erin White Ella es El Kennedy Esta serie Recién la sacó En Paperback Cuando yo estaba por allá Así que me lo pedí Y dije no por favor Tráemelo Y me lo trajeron Otro libro Que también salió Cuando yo estaba por allá Salió en febrero Y estoy mega Arche emocionada Es este de acá Soul in Darkness De Wendy Higgins Es un retelling De lo que viene a ser Cupido Y Sique Es una historia Que me encanta Una de las pinturas También que me fascina Cupido y Sique El rapto de Sique Por Cupido Y aj Me encanta Todo tipo de cuadro Con esta escena Felicio Igual como la de Si Persephone Pero bueno Ya Volviendo al tema Es un retelling Ya lo Ya he ido por la página 192 No lo he leído Por falta de tiempo Ok Quiero mostrar las libros Que me compré En bibliotecas Ahí en Estados Unidos Suelen vender Los libros en las bibliotecas A un precio Ganga 6, 5 1 dólar 1 centavo No sé Me compré Persepolis en inglés La primera y la segunda parte Esta es así Viene así Como que así Sí, sí Primera y segunda parte Muy emocionada De ahí me compré Esta maravilla Que es la novela gráfica De Outlander La parte del exilio Es Outlander Tiene acabado Necesita Andar a mi vida Ok Acá De ahí Me pedí por Amazon Este de acá El de Liz Kellen Como es una novela Que ha publicado En esta plataforma En Amazon Suelen imprimirlo Y mandártelo Cuando tú lo quieres comprar Y me encanta Me encanta la hoja Me encanta la edición Es una edición preciosa Y la historia Te rompe el corazón O sea Es un libro precioso En verdad Yo creo que Este libro Es mi preferido De ella Es la cosa más bonita Que puedan leer Es una historia De romance Es una historia de vida Más que romance En verdad Se los recomiendo a mí Ok Ahora empiezo con los libros Firmados Sí, sí, sí Y libros que estoy muy emocionada De tener en mi posesión En mis manos Acá en mis librerios Conmigo Acostada en mi cama Me encantan El primero Es este de acá Wild Card De Mary Lou Este libro Yo lo vengo avanzando Voy por el capítulo 10 No lo he avanzado Tan rápido No Porque quiero disfrutarla Mary Lou es una de mis autoras Favoritas La he seguido en Legend La he seguido en La otra trilogía Que sacó No me acuerdo Por acá les pondré la imagen O el nombre de la trilogía abajo Y también leí Warcross Maravilla A mí me gustó el libro Sé que a gente no le ha gustado No importa Si discrepan Está bien Pero Wild Card Es el final de esa trilogía Y en una entrevista Dijo que Este es como un mundo previo A lo que sucede a Legend Así que todo está conectado Me encanta esta señora Escribe genial Le admiro un montón Y la tengo firmado Uuu O sea No está mi nombre con su firma Pero esta es su firma Que es lo importante Miren Esta es la firma de Mary Lou Me encanta Y yo muy feliz Acá tengo el libro La cubierta es hermosa Es mi verde favorito Ya No podía ser más feliz O sea No podía ser más feliz En serio chicos Esto lo conseguí en Utah La mayoría de libros que compré Fue en Utah Sí, sí, sí Luego Allá en una librería Allá Fue una autora En verdad fueron dos autoras Me arrepiento Y no conocerán a la otra Que fue Holy Black Imagínense Yo leí después Crack Prince Y estaba como que ¿Por qué Lucero? ¿Por qué no leíste antes? ¿Por qué no conociste a la autora? O sea Lo que me he perdido Pero investigando Me di cuenta Que otra de mis autores favoritas En cuanto a Fantastía Iba a ir Que es A.G. Howard Yo leí la trilogía De Susurros Y estaba como Me muero Y está en su tour de Stain Aún no lo leo Pero tengo Tengo O sea Estoy emocionada Compré Estación preciosa Tengo su separador Tengo Su firma Aquí Su firma Que dice Para Lucero De A.G. Howard ¿Saben lo único que no tengo con la autora? Una foto Porque Lucero Se puso a hablar con la autora Jijiji Jajaja Tus libros son española Acá Me encantaron Porque hiciste eso No importa Escribes perfecto Te amo Te adoro Me encantan tus libros Tu portada está preciosa Me encanta haberte conocido Tener esta oportunidad Le dije todo O sea Me pusieron a hablar Porque fui la primera Para colmo Llegué primero Me pusieron a hablar con ella Porque aún no se formaban bien la cola O sea Una locura Hablé con ella como 5 minutos Estuve ahí contándome Subía todo Y me olvidé pedirme foto Puta Era para salir Y lo peor es que allá los buses no pasan a su hora Y si no salía a la hora que había de salir Perdía el bus Y tenía que tomar un taxi Que había que costar como 70 dólares No hay forma No hay forma No hay forma Menos plata que gastaba en pasaje Más plata para libros Otro libro del cual estoy emocionada Encontré así Y lo encontré a un super descuento en Target Fue este de acá From Glass Estaba con 20% de descuento Esta es una edición de colección Mirenla que bonita es Señores Yo a Sarah J.Mass La conocí por este libro de acá No me arrepiento tenerlo También quiero En verdad las que quiero coleccionar Así con todo mi corazón Son las de Acotar Que también las voy a sacar En edición de colección Yo me quedo con esta edición de colección Solo con la primera De From Glass Si son fans De esta autora Los animo a que se compren Estas ediciones Son preciosas Lo valen Cada dólar Lo vale Ok Otra de las cosas Que conseguí De Sarah J.Mass Es este libro No tienen idea Cómo busqué este libro Porque no es el libro normal Sino es la edición de colección Que sacaron para Barnes & Noble Quieren ver la preciosera del libro que es Este es el último libro De la serie De From Glass Es tapadura Viene la firma De Sarah J.Mass Pensada No sé Pensada se dice Sí Pero lo bonito de esto Es que viene este arte Dentro del jacket Miren Aprecien este arte Hermoso No tienen idea O sea Esta edición exclusiva La busqué por todos lados Prácticamente Me fui De mi ciudad Con una amiga Que me acompañó Muchas gracias Por acompañarme La verdad Mi amiga bella Me acompañó A otro pueblito Como a dos horas y media La raté Y le dije Sí es cerca En verdad muchachos Si alguna vez salen conmigo a caminar Eso de sí es cerca No me lo crean Yo camino un montón Y Mi perspectiva De lugares De cercanía Y lejanía Es muy distinta A las personas normales Pero Se divertió un montón Fuimos a la librería Ay no Fue hermoso Otro libro Que estoy emocionadísimo Es este de acá Ya lo leí Me encantó Esto de acá Es fanservice Para las que leyeron The Wallflowers Y aman Todas sus series Históricas De Lisa Claypass Es puro fanservice Pero me encanta Porque Es una de las hijas La primera hija La hija mayor De San Vincent Que ahora es El duque De Kilmore Kilmore Algo Kilmore Algo No me acuerdo Cómo es Sí por eso conocí Como San Vincent Muchachos En mi mente Es San Vincent Pero sí Es Es hermoso Léanlo Léanlo Si son fan De Lisa Claypass Consíganlo No sé cuánto Estoy en español Espero que pronto Y ahora vengo Con La corona La cereza Del pastel Que es Conocí a una De mis autoras Favoritas Ni por acá Lo pensé Hacerlo algún día O sea No tienen idea Cuando se presentó La oportunidad Cuando vi Que podía Lograr Una de las experiencias Más bonitas Que he tenido Dije Vamos por eso Vamos Juntamos Voy a ver Voy a hacer Matemáticas así locas Y vamos a ver Cómo sale Me lanzé a la aventura Me fui Hasta Denver Que es como A dos horas O a tres horas En vuelo de avión Desde donde estaba Que era Utah Es la capital de Colorado Acá era Ley Verdugo Porque estaba en su tour De este libro aquí King King of Scars Y me fui a la aventura Así dije YOLO Airbnb Mi vuelo Vamos como llegamos Miles de blogs De cómo se transporta Uno ahí Porque El transporte En Estados Unidos En verdad es bastante fácil Es muy 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 fácil La conocí Tuve foto Tuve merchandising Tuve Un O sea Hubieron juegos Mucho antes de que se presentara La autora Hubo una Un previo Que fue precioso Concivos a la autora Hablo como Una hora completa Yo estaba en mi gloria O sea Era mi gloria Y era un evento Técnicamente exclusivo Para más o menos 100 personas 150 personas En una librería preciosa Que es Tatered Books En Denver Fue una experiencia Que ni por acá Se me imaginó tener Y lo disfruté demasiado Solo te firmaba un libro Con tu nombre Yo decidí Que me firmara este Que es King of Scars Y ay Amé todo Luego me firmó Este de acá También llevé The Language of Thorns Que son como que Pequeños cuentos De lo que viene a ser El mundo grilla Y luego Está este de acá Me compré el boxe El boxe llegó un día Antes de que me fuera O sea Fue una locura En verdad fue una locura Porque viajé a las 10 de la noche Después cuando regresé No había buses Tenía que trabajar en la mañana Amigos me prestaron para el taxi Muchas gracias amigos A mucha gente Terminé de viéndole plata Para ese taxi Hice que me firmaran Uno de estos paperbacks No me acuerdo cuál Creo que fue el primero Shadow and Bone Sí, porque fue con el libro Que la conocí Y dije Quiero tener su firma En el primer libro Que la conocí Yo los tengo en español Acá en Perú Pero no podía perderme La oportunidad Y fue como que Lo voy a comprar Y nada más Eso no importa Y sí Eso fue todo el boxe Sé que va a ser eterno Si es de más de 30 minutos Lo siento De todo corazón No se olviden de suscribirse De ponerle Activar la campanita Que está abajo Youtube está loco Y sí Nos vemos en un próximo video Así que Besos